Sergio Sepúlveda impactó a sus admiradores en Venga la Alegría al hablar sobre los rumores de su homosexualidad tras la difusión de su supuesto PAC. En enero de 2016, Sergio Sepúlveda estuvo en el hoyo del huracán luego de que el usuario de Twitter arroba alias Aglizorra compartiera la captura de un chat en el que el presentador presuntamente coquetea con un chico que asegura tener 19 años. La cuenta, de dueño anónimo y que en aquel momento contaba con más de 68.000 seguidores, dio a conocer que Sergio escondía su homosexualidad, pues varios rumores apuntaban a que le gustaba salir con jóvenes de 20 a 25 años. Según el post, Sergio Sepúlveda no solo envió su PAC al adolescente, sino también concertó una cita con él en un lugar discreto para sostener un encuentro íntimo. Aunque Sergio Sepúlveda, que para ese momento ya estaba casado y tenía dos hijos, desmintió la información difundida por el usuario, arroba alias Aglizorra aseguró que la publicación era verídica y se refirió al presentador como gay de closet. A tres años de la polémica, Sergio Sepúlveda rompió el silencio durante la sección ¿Quién se atreve de venga la alegría?, en la que los conductores fueron cuestionados sobre si en algún momento les inventaron un chisme que no era cierto. El presentador decidió abordar el tema de su homosexualidad por primera vez en televisión y recordó el escándalo que vivió por el PAC. En las redes sociales dijeron que yo me había fotografiado, noble sea, mi parte y que se la había enviado a un joven menor de edad. Sergio Sepúlveda señaló que expresó su molestia ante los medios que difundieron el rumor. Todos lo inventaron, las revistas, algunos diarios y también algunas estaciones de radio, y se los dije en su cara. Tania Rincón recordó la polémica y lamentó que en aquel momento las publicaciones solo retomaran la información que se viralizó en redes sin siquiera investigar. ¿Qué te parece? Con información de Publimetro, Vanguardia y la neta noticias foto, YouTube, venga la alegría e Instagram, arroba sergesepulveda. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.